Baby tú eres arte Baby tú eres arte Me encanta como luces toda natural Y como te despeina la brisa del mar Me encanta ver el color del sol Pintando de oro tu piel Baby tú eres arte Tú estás a un parte Baby tú eres arte No te compares Es que me tienes envuelto Adicto a tu cuerpo Pensando día y noche en cómo te llego Pareces modelo de los besos del pelo Todo lo que te pone te queda perfecto No sé si a ti te pasa lo mismo que a mí Pero no aguanto esas ganas de comerte aquí No sé si a ti te pasa lo mismo que a mí Pero no aguanto esas ganas de comerte aquí Baby tú eres arte Tú estás aparte Baby tú eres arte No te comparo Vamos a perder el respeto Quiero dejarte de eso invierno que esta noche te haré realidad todos tus deseos Me he dicho al hecho No vengo con cuento Que a ti te quiero en serio Sabes que no juego Quiero comentarte todas besos bajo la luna y en secreto solos al ritmo del mar Quiero comentarte todas besos bajo la luna y en secreto solos al ritmo del mar Me encanta cómo luces toda natural y cómo te despeina la brisa del mar Me encanta ver el color del sol No sé Pintando de oro tu piel Baby tú eres arte Tú estás aparte Baby tú eres arte No te compares Baby tú eres arte Tú estás aparte Baby tú eres arte No te compares Tú eres arena y yo soy el mar Yo soy el mar Yo soy el mar Tú eres arena y yo soy el mar Yo soy el mar Yo soy el mar